En God of War Ragnarok, para llegar hasta las Nornas, Kratos, Freya y Mimir deben ir montados en una especie de corcel conocido como Kelpie. Esta criatura fantástica pertenece a la mitología celta, al igual que Mimir, de allí que la conozca también. ¿Qué es eso? ¿Una Kelpie? Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras, mantenían a los niños alejados de los lagos diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. El Kelpie es una criatura cambiaformas, es el más conocido entre los caballos de agua legendarios. Tiene características equinas, acuáticas y humanoides, y generalmente vive en aguas corrientes, como ríos y lagos. A menudo se ha descrito que aparece en forma de caballo, pero se dice que puede asumir cualquier forma humana. Algunos de ellos son muy peligrosos, debido a su hábito de seducir a los humanos para que monten sobre ellos y luego ahogarlos o incluso devorarlos. Su nombre deriva de Kelp, una mezcla de algas pardas, rojas o verdes, misma apariencia que adopta la Kelpie antes de sumergirse. ¡Suscríbete al canal!